La felicidad es un jersey de retales de buenos ratos Una bufanda rosa tejida con condones usados Una colección incompleta de fotos robadas Una almohada rellena de piedras y malas coartadas Un exhibicionista sin gabardina adicto a la viagra Cualquier junkie sin mono y dinero a mansalva Un corrupto con maletas de billetes preñadas Un autobús sin paradas Orfeno felicidad que me da la espalda Sin ropa interior levanta su falda Me enseña la luna de sus posaderas Hace una peineta, sonríe y se marcha La felicidad es un jersey de retales de buenos ratos La felicidad es un jersey de retales de buenos ratos Una calada furtiva después de un trago arriesgado Un desfile de minutos en tanga y corbata Una lágrima tendida al sol en algún pentagrama Es un ataúd usado del huerto de interior Un crucifijo vacío de un cristo Hecho un cristo y sin honor Orfeno felicidad que me da la espalda Sin ropa interior levanta su falda Me enseña la luna de sus posaderas Hace una peineta, sonríe y se marcha Y se marcha Orfeno felicidad que me da la espalda Sin ropa interior levanta su falda Me enseña la luna de sus posaderas Hace una peineta, sonríe y se marcha Y se marcha La felicidad es un jersey de retales de nuevos ratos Hace una peineta, sonríe y se marcha Y se marcha Y se marcha La felicidad es una peineta, sonríe y se marcha